Hola chicos que tal como estan? Bienvenidos sean todos a un nuevo video, soy Carlos Vallejo del canal de Tinochet Spanish y el dia de hoy les traigo la solución definitiva para aquellas personas que tengan el problema de la pantalla negra en su iPhone como se pueden dar cuenta tenemos un iPhone, puede ser cualquier modelo y tiene la pantalla negra pero el inconveniente ocurre cuando intentamos encenderla porque como se pueden dar cuenta por mas que presionemos el botón de encendido y apagado de distintas maneras no enciende bueno chicos para resolver este problema, este inconveniente yo les recomiendo nuestro programa llamado Tinochet Rayboot el cual estará en la descripción del video obviamente lo descargan, lo instalan, obtienen la licencia, le dan clic derecho y lo ejecutan como administrador una vez ejecutado el programa vamos a tener esta interfaz fíjense que aquí el programa me detecta sin ningún problema el iPhone conectado, el que tiene la pantalla negra no tengo acceso a las aplicaciones ni a ninguna información porque solo tengo la pantalla negra pero si le damos justo acá donde dice entrar en el modo recuperación fíjense lo que pasa con el teléfono, le damos un clic y automáticamente se reinicia pero va a iniciar con el logo de la manzana y posteriormente va a iniciar el logo de la computadora ok, cuando inicie con el logo de la computadora quiere decir que vamos a entrar en el modo recuperación entonces vamos por buen camino ok, recuerden que este proceso lo podemos hacer tanto de forma manual como con el programa según sea el caso le damos clic en aceptar y vamos a intentar reparar el sistema operativo si ustedes desean pueden restablecer el dispositivo si consideran que el problema es mayor pero nosotros lo vamos a reparar porque no queremos perder ninguna información aquí si le damos a la reparación avanzada pues repara el sistema operativo resuelve el problema de la pantalla negra pero muy probablemente restaure toda la información y la vayan a perder entonces vamos a seleccionar la reparación estándar para no perder ninguna información le damos clic al botón azul aquí se va a encargar el programa de encontrar la última versión compatible para posteriormente descargarla e iniciar ese proceso y bueno, luego de que se haya descargado el sistema operativo le damos clic en iniciar reparación aquí se va a encargar de verificar el software primero luego lo va a descomprimir y luego va a iniciar la reparación es posible que el iPhone se reinicie un par de veces aquí simplemente esperamos a que termine el proceso para luego visualizar el resultado en el iPhone ahora bien, recuerden que cuando aparezca esta pantalla de que ya la reparación ha finalizado podemos darle clic en listo podemos cerrar el programa y ya nos podemos ir al iPhone para ver cómo ha finalizado este proceso y bueno, fíjense aquí presionamos el botón de inicio colocamos el código que teníamos anteriormente aquí se va a encargar como que de cargar esta barra un proceso que bueno, tenemos que esperar a que finalice y bueno, como se pueden dar cuenta acá tenemos nuestro teléfono ok, reiniciado nuevamente tenemos que colocar nuevamente el código pero bueno, como ya se pueden dar cuenta tenemos todas las aplicaciones que teníamos instaladas anteriormente los widgets, tenemos absolutamente todo así que pues nada, espero que les haya gustado este video recuerden que toda la información va a estar en la descripción soy Carlos Vallejo del canal de Teenage of Spanish y nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto, bye bye